Hola, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a Mesa Informativa para poder comenzar esta revisión de las principales informaciones que han ocurrido en la región de la Araucanía y también en zonas del centro-sur de nuestro país. Fíjese que la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, entregó resoluciones de aplicabilidad para compra de tierras, en este caso en la comuna de Temuco. En otro ámbito queremos contarles que el municipio de la capital de la Araucanía anunció que va a construir la primera ecoplaza del sur de Chile en el Parque Urbano Isla Cautín. En otro ámbito contarles que se vivió con mucho éxito esta nueva edición de la Feria de Calidad en el Campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco. Siguiendo con temas muy importantes, estaremos en un bloque especial con nuestra compañera Francisca Gourto para poder comentar todos los panoramas y eventos que hay para este fin de semana largo y también para los próximos días. Bienvenidos a Mesa Informativa. Les queremos contar que el director nacional, su prorrogante de la CONADI, Álvaro Morales de Marileo, entregó informes jurídicos administrativos a las comunidades de Mapuche, José, Cheuquian, Huete, Runcane II y Antonio Huayquilaf, integrantes del Traguno y Comunidades de Temuco, quienes avanzan en esta recta final hacia la restitución de sus tierras ancestrales. Un hecho relevante considerando además que algunas de ellas han perdido más del 80% de sus tierras otorgadas por títulos de Merced. El director comentó que las comunidades se encuentran afectadas de manera considerable por este crecimiento urbano de la comuna de Temuco, el cual hoy tiene cerca de 90.000 personas en no Mapuche viviendo sobre títulos de Merced. De esa forma, se inició esta carta con que la comunidad Mapuche Huete Rucán II expuso su problema de tierras ante la CONADI, haciendo referencia a un título que el Estado de Chile le entregó a sus antepasados en 1893. En el marco de los procesos que llevan hacia una futura compra de tierras por parte de la Corporación de Desarrollo Indígena, se realizó la entrega de resoluciones para la aplicabilidad del artículo 20, letra B, de la Ley Indígena, donde el Estado reconoce este problema y se puede además gestionar la restitución territorial. Un programa justamente que está dentro de este plan de gobierno, una deuda que ha dicho el Ejecutivo se mantiene todavía presente en nuestro país y que buscan seguir solucionando con estos procesos que si bien son extensos, buscan entregar respuestas a quienes han esperado por años. Escuchemos al director nacional de la CONADI. Estas aplicabilidades, que son conocidas de esa manera, son documentos importantes porque, a su vez, que hacen pasar a la segunda etapa del mecanismo del artículo 20, letra B, lo que hacen es generar una reparación moral en materia de identidad y cultura respecto a la responsabilidad que ha tenido la sociedad y el Estado en acción o omisión respecto a lo que ha sucedido con las titulaciones históricas. Claro, era el director quien justamente hacía ilusión a que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha decidido, a través de la CONADI, dar relevancia a esta deuda histórica que había justamente en materia de informes jurídicos administrativos, que constituyen este hito que establece el avance hacia el proceso de compra de tierras. Bueno, quien también se refirió al respecto fue la presidenta de la comunidad mapuche de Huete Rucane 12, Luisa Nahuelet Tripailao. Ella comentó que este es un momento muy importante porque están dentro de este plano regulador de la comuna de Temuco y cementerio, sitio de ceremonias, incluso llegaron justamente con la machilón codicia de ella, porque sienten que están siendo avasallados por la ciudad, por el crecimiento considerable que ha tenido Temuco en el último tiempo y también de alguna forma porque no pueden contar con lo que le corresponde. Estando en este plano regulador y también con estos títulos de Merced, de hace, bueno, bastante tiempo atrás, según estos informes que fueron entregados por el director nacional, el subrogante de la CONADI. Así que escuchemos también qué fue lo que nos comentaba al respecto la presidenta de la comunidad de Huete Rucane 12, Luisa Nahuelet Tripailao. Nosotros no tenemos más espacio, no tenemos más tierra, no hay... Y no queremos perder nuestras costumbres, nuestra vida, nuestra religión. Entonces para nosotros es muy, muy, muy importante esto. Es un proceso, estamos... nos falta otro proceso más, pero en eso estamos con todo en el buen para seguir adelante. Bueno, es importante también comentarles que la solicitud de aplicación del artículo 20, letra B, de la ley 19.253, se permite financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras en especial, con este motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones judiciales o extrajudiciales relativas a tierras indígenas en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas provenientes, ojo con esto, de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario o otras sesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas. Es un trámite que en la ciudad se puede realizar en la oficina, por cierto, o también a través de la página web de la CONADI, conadi.gov.cl. Ahí más detalles, más información para poder estar siguiendo casos o bien informándose respecto de este proceso que también es muy, muy importante para personas indígenas. Vamos a un corte y ya estamos de vuelta con más en Mesa Informativa. Este 2024 tenemos una gran noticia. Les invitamos a informarse sobre lo más importante y noticioso de la zona sur del país solo a través de Mesa Informativa. Todos los días llevamos hasta sus pantallas los principales hechos desde la Araucanía. Siempre en sintonía y con gran cobertura en todo el sur de Chile. Mesa Informativa siempre conectados. TV UCT Araucanía. El Murat Tiene Mesa 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 Seguimos con muy buenas noticias porque el municipio de la comuna de Temuco inició un proyecto que refuerza los avances en materia de tenencia responsable de mascotas todo esto impulsado por su alcalde Roberto Neira en los últimos tres años se trata de la instalación de la primera piedra para la construcción de la primera ecoplaza canina del sur de Chile hecha 100% de plástico reciclado además obras que significan una inversión de 35 millones de pesos y que ratifica el compromiso de la administración municipal con organizaciones sociales pero canina como el cumplimiento de sus políticas en estas materias en esa actividad el jefe comunal explicó la importancia de poder habilitar estos espacios que en este caso corresponde a una superficie que supera los 1500 metros cuadrados de este principal parque urbano de la comuna y que construirá cumplido circular que ya ha construido nueve ecoplazas en la comuna con plástico reciclado en ese contexto además en Roberto Neira comentó que han pensado este proyecto para que la familia pueda pasear a sus mascotas de forma libre, segura, en un espacio propicio y además que llega a reforzar la tenencia responsable de mascotas porque dicen saber lo importante que son los animales para las y los temoquenses el trabajo del municipio con diversas agrupaciones caninas de la comuna ha sido también muy valorado en voz de los mismos representantes y miembros activos quienes en reiteradas ocasiones han reconocido avances en estas políticas públicas en este caso municipales pudimos tener reacciones de personas que llegaron con sus mascotas al parque urbano Isla Cautil con agrupaciones también para poder manifestar su agrado, su gratitud respecto de poder avanzar en algo tan importante pero pionero porque recordemos que será la primera ecoplaza canina en el sur de Chile y que mejor que esté ubicada en la comuna de Temuco, en la capital de la región de la Araucanía Escuchemos sus reacciones Buscábamos una instancia, un lugar donde poder tener a nuestros cachorros y a nuestros perritos en un lugar seguro, seguro tanto como para ellos como para nosotros estamos siempre al tanto, es más nos pasamos los datos con respecto a cuando hay operativos donde van a estar y casi todas las semanas si es que no me equivoco ellos están haciendo operativos así que nos parece maravilloso no todo el mundo tiene el acceso a poder darle un cuidado como corresponde a sus mascotas un precedente para que en muchas otras partes también se tomen en consideración lo importante que son las mascotas para nosotros se agradece mucho la gestión de la municipalidad este parque ya era hermoso y con esto va a ser más maravilloso poder venir junto con nuestras familias bueno, lo que comentaban justamente algunas agrupaciones es que justamente para ellos es muy importante que se puedan ejecutar este tipo de proyectos en la comuna de Temuco sí, comentaba una de las personas por ejemplo que va a ser un precedente para otras comunas que sirvan de ejemplo el cuidado, la importancia de poder fortalecer la tenencia responsable de mascotas y también junto con ello fomentar la inversión pública en estas materias que también es muy importante el propósito de todo esto es justamente poder permitir un espacio seguro que sea también proactivo, que la gente pueda disfrutar con sus mascotas, con sus animales que los puedan pasear siempre con el respeto adecuado por cierto pero para que también puedan soltar a sus mascotas libremente que puedan correr, que puedan disfrutar y bueno, en términos simples pasarlo bien en este caso en el parque urbano en la cautin vamos a ir a un corte y a la vuelta estaremos viendo otros temas más del ámbito académico pausa que estamos de vuelta vamos a ir a un corte vamos a ir a un corte vamos a ir a un corte estamos de vuelta les queremos contar que en el campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco se llevó a cabo con mucho éxito una feria de calidad para que toda la comunidad académica pudiera conocer diferentes impuestos diferentes stands informativos y poder seguir reforzando la vinculación de la academia también con el medio nuestra compañera Francisca Gurtos estuvo en el lugar y nos tiene el siguiente informe Fran, te escuchamos ¿cómo estás? así es, me encuentro en la Universidad Católica de Temuco porque se realizó la feria de calidad una feria que permite dar a conocer los principales avances e hitos y también logros que han ocurrido durante estos últimos 5 años en la Universidad Católica de Temuco formaron parte de esta actividad diferentes stands que dan a conocer lo que se ha hecho en materia de calidad están relacionados a vinculación con el medio a innovación, a investigación entre otros que los estudiantes también pudieron conocer y fue una actividad no solamente educativa, informativa sino que también entretenida, lúdica porque los estudiantes están conociendo de manera cercana lo que se ha hecho en materia de calidad en la Universidad Católica de Temuco estuvimos conversando también con el rector de la Universidad, Alirio Borqués que nos comentaba el impacto que tiene esta actividad y la importancia también recordar que esto se está realizando bajo la acreditación 2024 un hito importante y histórico que también esta feria de calidad permite contribuir a ese paso para la Universidad Católica de Temuco escuchemos algunas de sus palabras y también reacciones respecto a este evento Es un momento de encuentro de tener esa energía comunitaria de saber que daremos un paso muy importante en el proceso que empezaremos a vivir la próxima semana y que creo que tenemos que como comunidad estar confiados y ese es el espíritu que siento que se ha vivido en esta feria de la calidad ese espíritu de saber que somos distintos respecto al proceso de acreditación que vivimos en el 2019, que hemos crecido Bueno y recordar que este evento no solamente fue informativo y educativo sino que también se trata de un evento totalmente lúdico para los asistentes hubo concursos, hubo premios, también estaba presente ahí una cámara 360 para quienes querían sacarte fotos y también luego recorrer los diferentes stands para conocer lo que se ha hecho en materia de calidad de la institución estuvimos conversando también con Felisa Solar, vicerectora de calidad que nos comentaba el impacto que tiene esta feria de calidad y también el compromiso que ha tenido la institución frente a la excelencia académica Escuchemos algunas de sus palabras Esto tiene una doble relevancia por un lado acercar temáticas que a veces parecieran más áridas un poco instantes, datos, planificación, infraestructura la propia concepción de la calidad pero aquí lo estamos haciendo de una forma mucho más amable más pedagógica además y por otro lado nos permite que los equipos que están trabajando detrás de esto que en realidad es transversal están de todas las unidades y de todas las áreas Bueno y es importante también destacar la asistencia de estudiantes en este evento estuvimos conversando con uno de ellos que nos comentaba cómo ha vivido esta experiencia recordar que los estudiantes y quienes asistieron pudieron informarse de una forma lúdica, entretenida hubo concursos, premios, cámara 360, entre otros y también se informaron con respecto a diferentes áreas como investigación, innovación, calidad de la educación y entre otros temas importantes Escuchemos cuáles fueron algunas de sus reacciones con respecto a este evento La verdad es que me ha parecido una actividad súper interesante creo que es bastante informativa en cuanto a los diferentes organismos que se componen en la universidad y igual tiene una muy buena dinámica de hecho me ganó una GIFCAD Bueno, un evento entretenido, un evento informativo que contó con la presencia de más de 500 personas y es importante mencionar también que fueron diferentes áreas las que se dieron a conocer docencia, investigación, innovación y los estudiantes, académicos, profesores y jefes de unidad pudieron formar parte de esta instancia importante también que revela los principales logros hitos y avances en materia de calidad durante estos últimos años en la Universidad Católica de Tebuco Como siempre, gracias por este trabajo periodístico muy importante para poder informar entonces a nuestro entorno lo que ocurre en el ámbito académico que también es muy importante Te esperamos aquí porque estaremos en pocos segundos más contigo para poder comentar todo lo que se nos viene para este fin de semana largo para muchos y también reforzando el llamado por cierto, a la precaución Elegir medicina en la UCT es elegir aportar a la salud integral de las personas y comunidades es comprometerte con la mejor atención y mayor cuidado en cada acción profesional es creer que una salud distinta es posible pues tu compromiso será el cambio Universidad Católica de Tebuco Excelencia y Compromiso Público admisión.uct.cl Bueno, ya nuestra cortina lo ha adelantado tenemos este bloque más que especial con nuestra querida compañera Francisca Huerta para poder conversar, Fran, respecto de todo lo que se nos viene desde el día de hoy hasta este domingo incluso la próxima semana con actividades imperdibles ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Cata? ¿Cómo estás? Bien, igual, gracias Bueno ¿Con qué comenzamos el día de hoy estos panoramas? Mira, agosto se viene muy musical, Cata muy entretenido y comenzamos con un panorama que te dice que te va a gustar porque es música romántica un tributo a Marco Antonio Suarez Bueno, que es romántico Sí, y tenemos una canción romántica y volvería, así que de suerteza va a ser este tributo mañana sábado 16 de agosto en el Casino Dreams de Temuco así que hay que aprovecharlo es un show gratis con la entrada al casino así que poder ir con amigos con la familia, con el pololi uno nunca sabe así que a disfrutar mañana este tributo Marco Antonio Suarez que es un gran de la música romántica creo yo Oye, y mucha gente mayor también le encanta a mi abuela le fascina Sí, así que invitarla la podría invitarla y los tributos son buenísimos también se parecen mucho así que hay que aprovechar esta oportunidad de ir al Casino Dreams de Temuco mañana el show comienza desde las 11 de la noche y recuerden que es gratis con la entrada al casino Ya, Casino Dreams de Temuco venía de Alemania 0945 desde las 23 horas, ¿o no? Desde las 11, Cata Perfecto Marco Antonio Suarez músico, cantante, compositor productor musical también actor así que las tiene todas Ah, ¿en serio? No sé ni idea que las tiene todas Las tiene todas para los amantes de este pop latino de la música también más antigua a la gente que le encanta los enamorados yo creo que no se lo pueden perder No, no se lo pueden perder ¿Y sabes qué no se pueden perder? Tampoco vamos a pasar a un panorama cultural para los amantes de la lectura Casino Dreams Perfecto Porque hoy viernes a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde y mañana sábado 17 también y domingo 18 comienza la fiesta del libro de la Araucanía 2024 está la segunda edición ya va a ser una fiesta que va a estar imperdible porque van a haber talleres firma de libros regalos música en vivo y mucho más y lo mejor es que van a estar la librería ediciones UCT así que muchos libros para encontrar ahí de autores que a la mayoría les gustan un panorama completamente gratis un ambiente familiar que va a estar imperdible así que ya lo saben esto va a ser en el Easton Owlet Mall de Temuco a partir de las 10 hasta las 7 de la tarde acceso norte de la comuna de Temuco cierto así es hoy un rayo bien extendido también así que yo creo que hay mucho tiempo casi todo el día cierto bien temprano para los que son más flojitos se levantan más tarde tienen tiempo van después de almuerzo así que tienen mucho tiempo y se hizo además fran el lanzamiento justamente el día de hoy en ese sector en la carta del Easton Owlet Mall con diferentes autoridades con estudiantes con escritores con artistas para poder también llevar la cultura que es lo que tú decías que es muy importante así que oportunidad igual para poder encontrar libros que nos gustan va a estar buenísimo este panorama yo te recomiendo ir y recordar que va a durar 3 días hoy mañana, sábado y el domingo así que va a ser bien extenso y aprovechar oye y una de las novedades es que también van a haber bueno aparte de los talleres que tú nos comentabas bueno música regalos e incluso firma de libros para los que vas a partir de la gestura así que no va a estar muy bueno hay que aprovechar la invitación más que esto entonces fue la franagurto ¿con qué seguimos? seguimos entonces Cata volvemos a lo musical porque llega Lucy Bell a Temuco ¿te gusta Lucy Bell? me encanta muy bueno porque bueno es una banda que es un clásico de rock chileno y va a estar mañana sábado 17 de agosto en el teatro municipal de Temuco las entradas las consigue en ticketplus.cl y también en www.lucybell.com ¿a quién es? esto va a ser a las 8 de la tarde Cata y bueno lo mejor de todo es que van a interpretar temas nunca antes de escuchados en vivo así que es una oportunidad única para poder disfrutar de esta banda que es buenísima ya tiene muchas trayectores pasamos del romanticismo entonces a esta banda chilena de rock alternativo también que también es muy yo creo que gusta harto ¿no? sí sí buenísimo oye y seguimos entonces con los panoramas de música porque se viene un tributo al rock latino pero esto no va a ser en Temuco va a ser en el casino en Joy de Pucón mañana sábado 17 de agosto así que a disfrutar de éxitos de rock latino como Maná que te encanta Maná a ti también te gusta también me gusta los prisioneros así que va a estar muy bueno yo lo recomiendo aprovechando también de ir a conocer un poco Pucón una escapadita fin de semana hermoso tiene muchas actividades así que de rock latino así que va a estar buenísimo tú decías Fran por ejemplo Maná también los prisioneros o Astero que son grupos realmente que a la gente chilera le encanta le gusta mucho yo por ejemplo fui a ver a Maná a Viña del Mar en febrero y quedé te encantó irías de nuevo voy de nuevo incluso que sea un tributo yo creo igual es que es estar ahí vivir la experiencia la música el ambiente yo creo que eso es lo que te genera más satisfacción de poder ir a estos tributos que son que se hacen harto en la región en Temuco en Pucón también y que convocan a mucha gente si así es mira la semana pasada estuve igual en Temuco no me acuerdo muy bien pero casi siempre hay tributos en el casino así que hay que aprovechar también de escuchar a alguien parecido a tu cantante favorito que mejor no y el show gratis estupendo seguimos en Pucón ¿no? seguimos Cata porque bueno el mes de agosto nos trae un descuento un 20% de descuento y 40% de descuento en termas y servicios de bienestar en Pucón así que ya los haga disfrutar del mes de agosto en Pucón para relajarse y también para ir a otros panoramas como trekking rafting en Pucón aprovechar también este concierto todo todo en Pucón yo creo que está buenísimo sobre todo en agosto descuento imperdible así que ya lo sabe para ir en familia con amigos ¿te gusta Pucón? me encanta Pucón ¿te gusta Pucón? Cata de hecho sí yo creo que voy a ir es un escape la rutina 10 de 10 oye no y ahora en invierno las termas realmente me ha tocado ir también a trabajar se llenan se llenan ya hay muchísimas las termas por ejemplo indómitos geométricas quiméicos son muchas las termas que están ahí en camino Coñaripe Pucón Caburga son varias así que la gente sin duda que no se puede perder este panorama más encima con hasta 40% descuento que es bastante sí es bastante así que ya lo sabe 20 y 40% de descuento a disfrutar a relajarse este mes de agosto queda poco está pasando rápido agosto no me digas nada no hay que aprovechar hay que aprovechar sí oye quien hizo la invitación a este mes de las termas fue justamente Julio Pablaza que es el presidente de la cámara de comercio y turismo de la comuna de Pucón y bueno justamente Fran se refirió a estos descuentos imperdibles a la convocatoria que la gente pueda ir además Pucón Fran yo creo que tú ya lo sabes porque también has ido yo también voy bastante en verano es un destino turístico privilegiado por el ambiente por el lago por el volcán también que ha estado muy activo pero que también es un atractivo turístico así que veamos lo que dijo Julio Pablaza veamos todo lo que tiene que ver con gastronomía todo lo que es el turismo de sanación todo lo que tiene que ver con los masajes el wellness en general van a estar en promoción para que todas las familias puedan disfrutar de este tipo de actividades también nuestra gastronomía que ya es característica el centro de montaña que está funcionando la verdad es que es un muy buen panorama para todo el mes y especialmente para este fin de semana largo que se nos viene ya así que ahí está la invitación Fran todo el mes de agosto entre un 20% hasta un 40% de descuento así que quizás lo hacemos una vuelta para allá ¿no? sí me parece super ¿con qué seguimos? seguimos volvemos a la música Katy muchos panoramas de música este mes de agosto y hay un concierto que mañana va a estar buenísimo el concierto Virtuosos en Temuco por Giuseppe Givoni y que es un violinista destacado de Italia y Carlota Dalia una guitarrista clásica una noche de música clásica de música italiana también que va a estar buenísima mañana 17 de agosto a partir de las 7 de la tarde en el Aula Magna UCT ¿sabes qué es lo mejor de este panorama acá? ¿qué? que van a estar acompañados por la orquesta y el coro sinfónico de la Universidad Católica de Temuco así que bien ahí música clásica y por primera vez en Chile sí eso es verdad el romanticismo italiano por primera vez en nuestro país y qué mejor que sea justamente en la Universidad Católica de Temuco que está preocupada Fran siempre de poder también acercar justamente lo artístico lo cultural a los amantes de la música para que puedan disfrutar en este fin de semana largo para muchos largo para muchos y bueno las entradas Cata las consiguen en Ticket Plus las personas en su casa ticketplus.cl así que ya lo sabe una noche imperdible yo creo que aún están a tiempo de conseguir sus entradas que ya se van a botar así que mucho ajo oye solo un dato que estuve viendo acá dime claro la guitarrista clásica Carlota Dalia ganadora de los más prestigiosos concursos a nivel mundial no? sí sequísima es muy buena es muy buena es muy buena así que no no se lo pierda y yo sé piquimoni también es muy destacada en Italia así que esta noche va a estar mágica yo creo como imperdible sí oye bueno tenemos el raparticismo tenemos el pop el rock alternativo los tributos hay mucha música y seguimos incluso ¿no? seguimos con el último panorama que también es musical así que los amantes de la música de este capítulo de panoramas van a estar súper contentos porque se viene la rata blanca en Temuco está este grupo de Gale Metal que es un grupo con mucha trayectoria buenísimo va a estar el viernes 23 de agosto aún queda tiempo viernes 23 de agosto en Temuco en el gimnasio olímpico a partir de las 7 de la tarde las entradas las consiguen en ticketplus.cl van desde los 25 mil pesos y bueno van a cantar los mejores éxitos canciones nuevas que nunca habían cantado en vivo presentando nuevas música nueva música de su nuevo disco así que va a estar imperdible también este panorama rata blanca en Temuco que mejor si tú comentabas van a adelantar estas nuevas canciones de su próximo disco de estudio y además tiene más de 30 años de experiencia que es muchísimo mucha gente lo sigue mucha gente lo quiere ver y queda tiempo tu bien te sigas es el próximo viernes ¿cierto? 23 de agosto así que aprovechar a comprar las entradas que se van volando igual que Lucy Bell están a tiempo pero hay que aprovechar lo que queda para poder comprar las entradas y ya reiteremos ¿dónde vas a comprar? en ticketplus.cl esa es la página oficial para comprar las entradas y bueno va a ser a las 7 de la tarde en el gimnasio olímpico de Temuco perfecto así que ya lo sabe muchísimo panorama en lo que respecta a la música el romantismo para los más enamorados bueno no vamos a decir que no somos pero nada el pop que está el pop diferentes géneros para poder disfrutar en este fin de semana largo mucha música ya se nos vino encima ya hoy día es viernes mucha gente comenzó el miércoles Fran mucha gente comenzó el miércoles ya disfrutando los días libres y antes de cerrar justamente queremos también entregarles este llamado que hizo carabineros que hizo senda en el contexto de este fin de semana ¿quién? como se le denomina para poder manejar con precaución para poder cuidarse para tener que lamentar víctimas fatales y mucho menos accidentes de tránsito y estuvimos Fran cierto en la ruta 5 sur carabineros con senda para poder estar en este para resguardar exacto y fuimos testigos de los controles vehiculares que se realizaron se van a hacer alcotes narcotes a los conductores así que fin de semana largo seguro sí es muy importante es muy importante porque hay que decirle Fran hay mucha imprudencia tanto de pegatones como de conductores así que pasemos a revisar qué fue lo que nos comentaba justamente carabineros y también por parte de senda para poder reiterar este llamado en el contexto del panorama del fin de semana largo a ver hasta la fecha a través del dispositivo de tolerancia cero hemos sacado de circulación a más de 40 conductores que han sido detectados con distintos consumos de alcohol y otras drogas por este motivo como carabineros hemos desplegado a lo largo de todas nuestras comunas de la novena región personal policial que va a trabajar en controles vehiculares tanto en ruta en también en lo que son los los terminales de buses tanto urbanos como rurales ya Fran tú qué vas a hacer el fin de semana vas a salir o no mira me tinca por el panorama de rock latino ir a Pucón y a conocerlo también por el mes de las termas dos por uno dos por uno sí yo creo que Pucón me tienta sí no harta gente yo creo que va a ir a Pucón yo igual estoy viendo si voy más a la zona lacustra Pucón o a la zona costera que también es muy puerto sabera que te gusta me encanta puerto sabera me encanta me encanta a ti también te gusta a todos lados así que bueno a disfrutar a descansar a desconectarse así que yo creo que es muy merecido para todos merecido así es Fran despidamos este bloque con buena música tú lo adelantabas al comienzo te gusta Maná me encanta Maná a mí también me encanta Maná estamos de acuerdo en eso sí ahí coincidimos totalmente despidámonos con Maná despidámonos con Maná me tinca qué canción te tinca de Maná me gustan todas debo decirlo pero te lo doy para ti ¿cuál quieres tú? me tinca rayando el sol ¿cómo es que se llama? sí rayando el sol rayando el sol es muy buena sí ya esa esa entonces lo dejamos en este bloque con Fran Agurto con muy buena música rayando el sol de Maná rayando el sol 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 rayando el sol